Patricia, el huracán más peligroso en la historia del país, ingresará a territorio mexicano en unas horas. Conagua advierte sobre el potencial de sus vientos. No habrá cambio de horario en Quintana Roo el próximo domingo, una vez que entre en vigor el horario de invierno. Sin esperanzas en el sector de la construcción en Yucatán, el panorama es cada vez más complicado. Corrupción imparable, revela a Coparmex que la problemática no es un tema de interés para el gobierno. Diputados, sin información suficiente sobre las observaciones legales y de territorio para trabajar en la conversión de Puerto Morelos a municipio. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio informativo. Soy Zuleika Cáceres, estamos listos con la información más importante generada hasta el momento. Le daremos los pormenores también de este huracán Patricia, pues ya bajo la advertencia de la Comisión Nacional del Agua, que sería catastrófico en Jalisco, Colima, Nayarit. Le estaremos dando información más adelante. Mientras tanto, le informo que aquí en Quintana Roo habrá un potencial de lluvias de un 80 por ciento de probabilidad. El Servicio Meteorológico Nacional informó que un canal de baja presión sobre la península de Yucatán favorecerá potencial de lluvias menores en Quintana Roo. Para Cancún se prevé un cielo mayormente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 28 grados centígrados durante el transcurso del día. Los vientos oscilarán entre los 15 a 25 kilómetros por hora. Se tendrá un 86 por ciento de humedad y un 80 por ciento de probabilidad de lluvia, mientras que la mínima oscilará en los 24 grados durante la noche con un cielo parcialmente nublado. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Karina Díaz. Allá en José María Morelos, en la zona maya, no hay muchas esperanzas para el sector campesino. Vamos a ver por qué. Ya no hay esperanza para los campesinos de poblado Ishinocruz, en José María Morelos, donde las últimas lluvias han inundado las tierras mecanizadas. El mal tiempo lejos de beneficiar han terminado de matar sus esperanzas y el clima de bajas temperaturas no es apropiado para la siembra de maíz. Bartolomé Camaltzul señaló que en la comunidad todos perdieron su cultivo y nada más cifran su esperanza en la aseguradora agrícola para que en breve pueda visitarlos. Las lluvias es el que también ya se inundó todo el mecanizado y ahorita pues ya prácticamente es que son las últimas lluvias que cayó, que lluvió y ya no hay esperanzas para que se vuelva a sembrar temporal. Y ahorita pues aunque se vuelva a sembrar, la verdad ya no va a dar el maíz porque ya está muy atrasado. De hecho allá hay unos que ya migraron para Holbox, para Cancún, así están saliendo porque pues ahorita no hay esperanza ya. Quizá para, no más la esperanza que tenemos es la siembra de sandía para febrero, a ver si para marzo o abril, pero pues eso ya es otro tipo de siembra. Lo que resta ahora para los campesinos es que emigren a otras ciudades del norte del estado en busca de mejores oportunidades laborales, pues incluso actividades como la apicultura o la siembra de frijol ya tampoco es rentable para las familias que ahí viven. Con el fin de año prefieren irse a trabajar fuera del municipio. Con imágenes de Antonio Medina, informó para Promovisión, Juan Ojeda. Las aerolíneas han cancelado los vuelos hacia Puerto Vallarta, esto debido al impacto que estará generando en unas horas el huracán Patricia, categoría 5. Las aerolíneas nacionales cancelaron sus vuelos desde y hacia Puerto Vallarta debido al impacto del huracán Patricia. Aunque no existe una ruta directa hacia ese destino desde Cancún, las líneas aéreas emitieron comunicados sobre la posibilidad de cancelar también las operaciones hacia y desde Guadalajara. En el caso de Aeroméxico, informó que los clientes afectados por la cancelación de los vuelos desde y hacia Manzanillo o Puerto Vallarta pueden cambiar la fecha de su vuelo sin cargo alguno. Recomiendan consultar los términos en su portal de internet. Viva Aerobús apuntó que los pasajeros de las rutas Monterrey-Puerto Vallarta, Monterrey y México, Puerto Vallarta-México, se les informó que su vuelo estaba cancelado. De igual forma, se les informó de la cancelación de su vuelo. Para los pasajeros con vuelos hacia o desde Guadalajara operarán dependiendo de las condiciones meteorológicas. Interjet precisó que los pasajeros afectados de los ocho vuelos cancelados a Puerto Vallarta tendrán la oportunidad de realizar cambio de fecha para viajar en la misma ruta y dentro de los próximos 30 días. Cambios que no tendrán ningún costo ni diferencia tarifaria. Y prácticamente lo mismo ofreció Volaris con sus cuatro vuelos cancelados hacia la Ciudad de México, Puerto Vallarta y Tijuana. Cabe destacar que hasta ahora en el Aeropuerto Internacional de Cancún no hay novedades ni reportes sobre alguna afectación en cuanto a las operaciones, por lo que la terminal labora de manera habitual. En la Cámara, Luis Mas, para Notivision, Linda Guad. La baja ocupación hotelera que se ha registrado en las últimas semanas pues también empieza a generar algunos estragos. El INEGI ha revelado información oficial de que en Quintana Roo hay una desocupación de 4.5 por ciento, cifra mayor a la nacional y que está en 4.2. La baja ocupación hotelera que se registra en la entidad causó estragos pues según el Índice Nacional de Desocupación del INEGI, en noviembre de este año Quintana Roo registró una desocupación de 4.5 por ciento, cifra mayor a la nacional que está en 4.2. Aunque Quintana Roo registra un desempleo mayor que la media nacional, tiene una ligera disminución comparada con el mismo periodo del año pasado, cuando andaba en 5.7 por ciento de la población económicamente activa en el país, un subuniverso de 8.5 por ciento denominado subocupados declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas. La tasa de ocupación en el sector informal representó el 27.3 por ciento de la población ocupada en el mes, tasa menor a la del noveno mes de un año antes, cuando se ubicó en 27.4 por ciento. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision, Patricia Vázquez. Vamos a una pausa, regresamos con más información. No le calma. Gracias. 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 Concierto, es del 30 de octubre en el Coliseo Yucatán. Escucha el 90.9 FM y entérate cómo ir a este evento que la qué buena tiene para ti. Ya estamos en temporada de huracanes. Recuerden tener siempre listo ya la mano. Alimentos enlatados, suficiente agua, un botiquín de primeros auxilios, lámpara y radio de baterías. Guarda en bolsas de plástico tus documentos importantes. Mantén limpio el exterior de tu casa de objetos que pudieran salir volando por el aire. Si tu casa está en zona de riesgo o no es segura, infórmate de los refugios más cercanos. Sigue las indicaciones y la información de las autoridades por los medios oficiales. Este fue un servicio de Canal 10, la televisión que va contigo. Bienvenidos a Reporte Cancún. Mi nombre es Fernanda Zúñiga y estos son los resultados que transforman. El Ayuntamiento de Benito Juárez, este año, una vez más, aparece en el listado de las mejores ciudades para vivir en nuestro país, de acuerdo al índice de calidad de vida. En tan solo un año pasamos del puesto número 11 al sexto lugar. Enhorabuena. Vamos por más. Ayuntamiento de Benito Juárez. Resultados que transforman. Seguimos con más noticias. Vamos hasta la capital del estado con mi compañera Sandra Cortés. Adelante. ¿Qué tal Zuleika? Buenas tardes. Te saludo con gusto desde la capital del estado con la información más relevante suscitada hasta el momento, donde entre otras cosas te comento que cámaras de Canal 10 se dirigieron hacia el Instituto para el Patrimonio y Administración Estatal, donde después de que se presentaran severas inundaciones en un lugar donde se alojan documentos importantes, se acudió para conocer los daños, topándose con el maltrato y la prepotencia de quienes ahí laboran. Amenazante, grosera y prepotente es la manera en que se comportó la directora de obras de la Dirección de Patrimonio, Desarrollo Urbano y Obras, perteneciente al IPAE, Landi Blanco Lizama. Al notar que la cámara de Canal 10 filmaba las condiciones en que quedaron las oficinas, luego de la inundación que sufrió por las lluvias, pues parte de la documentación importante que resguardaban, quedó bajo el agua y terminaron en el bote de basura, mientras que una flotilla de vehículos fueron sacados en grúas porque quedaron inservibles. Amenazando con demandarnos, la funcionaria Lady Blanco Lizama exigía que nos retiráramos del edificio público, pues no quería que se filmaran las condiciones en que los empleados estaban laborando, ya que en las orillas de los cubículos estaban colocados cientos de documentos empapados, además que el piso estaba enlodado y aunque estaban abiertas las ventanas, la humedad casi era insoportable. Al notar que su forma de comportarse estaba siendo captada por la cámara, Lady Blanco Lizama, directora de obras del IPAE, en tono amenazante y agresivo, exigía que se borraran las imágenes. No estás grabando a mí, pero para las personas no puedes grabarlas. Señora, simplemente no se acerque a mí. ¿Dónde? Simplemente no se acerque a mí. O sea, me dio una indicación y yo me respeto. Desgrábame. De una vez. ¿Qué está mal, señora? Desgrábame. Usted no me puede decir cuál es mi trabajo para empezar. Pero sí te puede decir que no quiero que uses mi imagen. No sé si son sus imágenes. Por favor, estamos grabando el edificio. Entonces borrame a mí. Muéstrame lo que estás grabando. Tengo todo el derecho. Como burlesco calificó el ex gobernador de Quintana Roo, Jesús Martínez Ross, los actos de rapiña que están cometiendo ciertos políticos con aspiraciones a ocupar un cargo en las próximas elecciones y que aprovechan la desgracia que viven las familias afectadas por las últimas inundaciones, disfrazando sus actos de proselitismo como una ayuda humanitaria. Es burlesco aprovecharse del temor a las inclemencias de la naturaleza porque las cuestiones personales de las gentes que legítimamente quieren y esperan conducir los vecinos de Quintana Roo en la barrera que les trate, ya sean diputados, ya sean directores de secretarías importantes o integrados al gobierno del Estado en las mejores posiciones, pues yo creo que su trabajo es de tiempo. Hay tiempos de tirar barras y tiempos de recoger barras. Consideró que cada servidor público y político debe comportarse con lealtad, unidad y comprensión y no llevar agua a su molino porque aún no son los tiempos y mucho menos bajo estas circunstancias donde cientos de familias siguen padeciendo los estragos del paso de la onda tropical 44. Exhorta a la FEDSE a reclamar los seguros de viviendas de Foviste y Infonavit por daños ocasionados por las lluvias. El requisito es tener un crédito activo y los trámites no son tardados, además de que se puede recibir hasta 50 mil pesos, informó la líder sindical Marta Morga Arias. Y si algún compañero que ya se le entregó la vivienda o cualquiera que tenga vivienda Foviste, que tenga un crédito activo, tiene derecho a hacer valer su seguro. Este seguro es ahorita contra daños por aguas, por lo que acabamos de pasar. Refirió debido a la cantidad de agua que cayó en la ciudad en un par de días, se vieron afectadas incuantificables cantidad de viviendas en los fraccionamientos por inundaciones, filtraciones, pisos y paredes levantados, entre otros, por lo cual es importante que las familias afectadas realicen el trámite para solicitar el pago de seguro que les corresponde por derecho. Hagan su reclamo, tomen fotografías de las viviendas, no le hagan reparación a las viviendas, pero que sí les tomen foto, que llenen la solicitud y un ajustador va a ir a sus viviendas para presupuestar lo dañado de cada vivienda, siempre y cuando la vivienda todavía esté pagándose. ¿Por qué? Porque el pagarla está pagando un seguro. Informó la fecha en el estado, ya cuenta con los requerimientos para hacer válido el pago de los seguros. Insistió a partir de que los afectados ingresen su solicitud, el ajustador acudirá a la vivienda para evaluar los daños en un promedio de siete días. Para enviarlo a México y ser aprobado y liberado el recurso. Las quejas por estos daños ya empezaron a recepcionarse. Preocupación entre unos 2.000 habitantes de Raudales y Laguna Guerrero en el sur de Quintana Roo por los escurrimientos de agua que ya han tapado 150 metros de carretera de acceso a estas comunidades. Con una altura de por lo menos 40 centímetros y sigue en aumento, según expresó Moisés Rojas Hernández, subdelegado ejidal de esta comunidad, señaló que el problema radica en que si sigue en aumento el caudal del agua, no podrá salir o entrar a estas comunidades en vehículos pequeños sus habitantes. Está subiendo bastante el nivel del agua, a pesar de que ya pararon un poco las lluvias, pero pues el nivel nos sigue subiendo y es lo que nos está preocupando, ya que es nuestra única vía de acceso con la ciudad, y pues esperemos que no surjan más problemas como hundimiento. 5, 30 centímetros más o menos en la parte más profunda y unos 100, 150 metros sobre la carretera. En Laguna Guerrero tenemos alrededor de 1.200 habitantes, en Raudales como unos 800, o sea, son más de 2.000 habitantes que serían perjudicados. Desafortunadamente sí, cada año, yo creo que habría que ver la forma de llevar a cabo algo aquí, no sé, tal vez unas alcantarillas más grandes, un puentecito, algo, algo, porque sí empieza a subir el nivel del agua y el problema es que ese escurrimiento, entonces esta agua está viniendo de otras partes, como la zona de las sabanas que están ahí por Santa Elena, Huaypich, toda esa agua está entrando. La cartera de acceso única en estas zonas mantiene por lo menos unos 150 metros cubierta con el agua que ha rebasado ya los 40 centímetros, algo que ha sido aprovechado por algunos pescadores locales para sacar algunas especies como sábalos, tortugas o tilapias. La autoridad ejidal apuntó que este problema es año con año y ya sería adecuado pensar en un pequeño puente o en subir la carretera y ponerle alcantarillas más grandes. Crean Frente Común los ejidos de Juan Sarabia, Chetumal y Nicolás Bravo para exigir a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte la liberación de los recursos para la expropiación de sus tierras. El Frente Común da un ultimátum a la instancia federal a cumplir con los acuerdos firmados o de lo contrario, bloquearán la carretera federal a la altura del kilómetro 19. El siguiente procedimiento que vamos a hacer, tengo entendido que hacer caso omiso, no tener ninguna respuesta, el domingo nosotros tenemos asamblea por primera convocatoria, pero de una u otra manera va a llegar bastante gente, en donde vamos a acordar ya el día de algún segundo bloqueo, es lo que se tiene, no vamos a dejar de presionar hasta que no tengamos la respuesta. Al vencerse el plazo de 10 días para que la SCT emita la fecha de pago de 60 millones de pesos por la expropiación de las tierras del ejido Juan Sarabia, los ejidatarios han creado un Frente Común y dan un ultimátum a la instancia federal para que libere los recursos antes de que concluya el presente ejercicio fiscal. Tenemos invitación por parte del comisariado del ejido Chetumal, del ejido Nicolás Bravo también, para hacer un Frente Común y movilizar más ejidatarios por la problemática, porque es algo similar que ellos tienen también, es un problema similar. Yo no entiendo por qué la Secretaría de Comunicaciones le da tanta traba. Martín Aro Cepeda, presidente del comisario de ejido de Juan Sarabia, dijo que el pacto firmado entre las instancias de los tres órdenes del gobierno no se ha cumplido y al existir una sentencia definitiva, los ejidatarios no tienen otra opción que tomar las carreteras. Burocrático el trámite para poder extraer a un menor de edad de una situación de riesgo, pues para llegar a esto, a pesar de haber pruebas contundentes que exhiban un ambiente inadecuado para un infante, primero se tiene que cumplir con ciertos lineamientos para procurar no separar al niño de su familia, declaró la Procuradora de Protección al Menor y la Familia en Quintana Roo, Vanessa González Bado. Los regular son canalizadas al área de psicología porque traen algún problema ahí emocional o de algún otro tipo y entonces se canalizan en el área de psicología. Nosotros mandamos citatorio y tratamos de llegar a algún acuerdo, algún convenio con las familias de que tomen terapia si es que lo necesitan o algo y hacerles saber en qué están fallando para que retomen en lo que están fallando. En caso de volverse a repetir o de ser repetitivas las denuncias y que veamos que no están acudiendo a la terapia o siguen con la misma problemática, obviamente pues ya se pide el apoyo del Ministerio Público para hacer el ingreso de los menores de manera formal. La Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes especifica textual lo siguiente en su artículo segundo, fracción tercera. Acción de protección, las que deba realizar el gobierno del Estado y municipal, la familia y la sociedad a fin de proporcionar bienes o servicios a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en condiciones de desventaja social o cuyas condiciones de vida estén deterioradas a efecto de restituirlas y protegerlas. Sin embargo, esto no puede presumirse en el Estado, pues en las zonas con mayor afluencia tanto de turistas como de locales se puede ver casi a cada 5 o 10 metros a niños de entre 6 a 12 años o más vendiendo algún artículo sin ningún tipo de supervisión evidente, lo que los pone en riesgo constante. En el artículo segundo, fracción quinta, especifica como actividades marginales todas aquellas actividades que realizan las niñas, niños y adolescentes que se encuentran o vivan en circunstancias de desventaja social con el fin de obtener recursos económicos al margen de las normas jurídicas que regulen el trabajo, mismas que establecen en los menores de 16 años no debieran trabajar. A pesar de esto, la realidad es otra, ya que las políticas públicas implementadas limitan que se pueda avanzar para mejorar la calidad de vida de los infantes. Esta fue la información más relevante desde la capital, Zuleika. Regresamos contigo al estudio. Que tengan una excelente tarde de viernes. Hasta pronto. Gracias, muy buenas tardes. Allá en la capital del Estado. Vamos a la pausa. Regresamos. ¡Vaya, hija, que te vaya bien! Oye, a ver, espérate. A ver, ven acá. ¿Qué es esto, hija? No sabía perfecto que esto iba a pasar. Estás súper estreñida, hija. ¿Cuántas veces te he dicho que tienes que tomar más agua y comer más fibra, eh? Mira, siente esto. Traes unos gases tremendos. Hija, a ver, siéntate. No vivas engañado. Busca la verdad. Barcos Caribe, más cerca de ti. Ahora con 13 rutas diarias. Saliendo de Cozumel desde las 5.45 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y de Playa del Carmen a Cozumel desde las 6.45 de la mañana hasta las 11 de la noche. El Plan Quintana Roo sigue vigente presentando credencial de lector o licencia de conducir. Y para estudiante, credencial vigente en el Estado. Barcos Caribe, más cerca de ti. Uniendo a Cozumel con el mundo. Bienvenidos a bordo. Estamos de regreso con la información. León, permítame comentarle que hace unos momentos el director de la Comisión Nacional del Agua emitió un mensaje sobre la trayectoria y el riesgo que representa el huracán Patricia, categoría 5, que estará tocando tierra, pues en cuestión de unas horas nada más. Vamos a ver lo que señala y del potencial de sus vientos. El huracán Patricia, ubicado en el Océano Pacífico, ha sido considerado este día como el huracán más peligroso del planeta. Por su gran magnitud, racha de vientos y precipitaciones intensas que traerá para algunos estados del país. De hecho, el titular de la Conagua anunció que no hay huracán en todo el planeta, en toda la historia, que haya llegado en la velocidad de sus vientos. El huracán Patricia es en estos momentos el huracán más intenso que se ha registrado en la historia del continente americano, superando con ello al huracán Linda de 1997, Gilberto en el 88, Mitch en 1997, Wilmer en el 2005 y Odil del año pasado. Desde ayer por la noche, alcanzó la categoría número 5, la más alta que un huracán puede alcanzar, el escala Zafir-Simpson, la cual es utilizada para medir estos fenómenos hidrometeorológicos. Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, Patricia avanza con rachas de 400 kilómetros por hora hacia las costas de los estados del Pacífico Mexicano de Michoacán, Colima, Jalisco, causando ya vientos fuertes y oleaje. Para más o menos dimensionar la intensidad de un huracán de esta naturaleza, se comenta que un huracán categoría número 5 puede levantar automóviles, destruir todas aquellas casas que no estén cimentadas con acero, varilla y cemento, puede arrastrar a las personas que se encuentran en las calles. Es por eso que las personas que se encuentran en una mayor vulnerabilidad son las personas que se encuentran en la costa, principalmente en el estado de Jalisco, en la parte central. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Karina Díaz. Bueno, desde luego estaremos atentos y llevándole la información de todo lo que suceda a muchos aquí habitantes en Quintana Roo con familiares allá en Colima, en Jalisco, donde estará impactando en Nayarit y en algunas otras ciudades. Vamos hasta Playa del Carmen con mi compañera Dulce Salazar, adelante. Hola, ¿qué tal, Zuleika? Muy buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto. Hoy viernes ya fin de semana, 23 de octubre, y nos despertamos con una terrible noticia, que el huracán Patricia aumentó esta madrugada de categoría 1 a categoría 5, afectando las costas del Pacífico. Y bueno, ha sido el más terrible en los últimos 13 años, afectando al país y al mundo. Es una situación que se va a presentar específicamente en la cuenca del Pacífico nororiental. El meteorólogo municipal Antonio Morales dio a conocer que nuestra zona del Caribe no se verá afectada, sin embargo, si se van a recibir lluvias y vientos esporádicos, por lo cual hay que estar atentos. Y pidió una oración por todos nuestros hermanos mexicanos en todos los estados del Pacífico. Declaró el Centro Nacional de Huracanes al temible huracán Patricia como el más intenso de la cuenca del Pacífico nororiental, superando a huracanes como Gilberto en 1988, Mitch en 1998, Linda en 1997 y Wilma en el 2005, que destrozó Cancún y buena parte de la Riviera Maya. El meteorólogo local Antonio Morales Ocaña subrayó que no habría ningún tipo de afectaciones en el Caribe mexicano, salvo vientos frescos con rachas fuertes y lluvias o chubascos pasajeros de forma local. La navegación menor y la ruta feral marítima Cozumel Playa del Carmen y viceversa, al igual que la ruta de cabotaje de Calica a la ínsula, se mantienen operando con normalidad, informó también esta mañana el capitán de puerto, David Antonio Galeana. La comunidad marítima y prestadores de servicios turísticos han asegurado que el mar en esta parte del país está en calma. Sin embargo, existe preocupación y hermandad hacia la gente de mar que habita en los estados del Pacífico, que se verán afectados por este super huracán, que mantiene vientos sostenidos de 325 kilómetros por hora y rachas de hasta 400. Fue el meteorólogo municipal don Antonio Morales Ocaña, quien pronosticó acertadamente el paso del huracán Wilma en el 2005 por solidaridad, quien pidió en redes sociales una oración para toda la población de esos estados, que en las siguientes horas recibirán el impacto de Patricia, categoría 5. Con imágenes de J.A. de la Rosa, para Notivisión, Lourdes Mata. Se colocaron aproximadamente cinco sellos de inmovilización en el fraccionamiento Real Ibiza en las oficinas de venta y casa muestra, comentó Profeco Solidaridad, esto por no utilizar el contrato que debe llevar autorizado por Profeco. Los sellos fueron colocados después de realizar una visita de rutina, tal y como se ve en las imágenes. Para Notivisión, Perla Martínez. Camión revolvedora que transportaba cemento rompió el registro eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad de la Quinta Avenida con Calle 8 y pese a que ya fue reportado a la CFE, la parestatal ha hecho casomiso al llamado de la comunidad turística de la zona internacional de este polo vacacional. Solo Tránsito Municipal acudió al lugar del accidente a colocar señalamientos y evitar que alguno de los turistas pudiera caer en el enorme oyanco que dejó al descubierto los cables de alta tensión que dan el servicio a ese sector de la población. La pesada unidad que rompió el registro de alta tensión de la CFE se fugó luego del percance y testigos presenciales solo dieron testimonio de lo ocurrido. Y no conforme con esto, uno de los maceteros de la Quinta Avenida, casi esquina con Calle 8, desde que empezara a llover se llenó de agua que al paso de los días se ha echado a perder, apesta y se ha convertido en un gran foco de infección por la proliferación de cientos de moscos, señaló en entrevista el vendedor de tours cercano, Iván Guzmán. Cuando empezó a llover fue cuando se hizo el charco, que ahora es un criadero de moscos. ¿No han venido a las autoridades a ver esto? Pues no, no, porque ya lleva días inclusive y el agua ya está verde. En este caso pues el problema es el criadero de moscos y con el problema del dengue y todo lo que está reciente, pues sí, preocupo por el turismo, no, más que nada esa apariencia, mala apariencia para el turismo. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata. También hubo una megaclase de cardio baile. Para Notivision, Perla Martínez. Dentro de esta tercera semana nacional de vacunación, enfermeros de la Secretaría de Salud recorren las colonias más alejadas para aplicar las diversas vacunas a niños menores de ocho años. Medida de inmunización que se llevará a cabo en los hospitales tanto federales como estatales, además de los domicilios particulares, explica en entrevista Jorge Esquivel. Estamos recorriendo esta zona para ubicar a los niños que tienen menos de ocho años para abajo para poner sus vacunas de la completación de sus esquemas. ¿Qué vacunas son las que usted está aplicando? Aplicamos la vacuna pentavalente, aplicamos la vacuna rotavirus, aplicamos la vacuna, varias vacunas estamos aplicando. ¿La de influenza ustedes no la están aplicando? Ahorita todavía, bueno, hasta principios del mes de noviembre se está aplicando la vacuna. Reiteró que la vacunación en las calles concluirá en noviembre en que inicia la vacunación de la influenza dirigida a los adultos mayores especialmente. Y pidió también a los padres de familia que no dejen pasar la oportunidad de vacunar a sus niños dentro de estos recorridos que se están realizando en las colonias más alejadas de la ciudad, lo que los protegerá de diversas enfermedades. Que se unan al llamado de vacunar a sus niños, que tengan sus cartillas de vacunación pendientes, listas para que se les pueda vacunar. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata. A 10 años de que el huracán Vilma azotara Solidaridad, ahora el municipio se encuentra mucho mejor preparado en todos los aspectos, sobre todo en organización e infraestructura. Así lo comentó el secretario del Ayuntamiento de Solidaridad, Dano División, que dijo que el ayuntamiento cuenta ya con la experiencia y se encuentra preparado, mucho más fuerte que hace 10 años. Ha sido una gran lección para toda la gente que vivimos aquí y sobre todo la gente que se va integrando precisamente a este gran desarrollo turístico. Tenemos un desarrollo, una comunidad mucho más preparada, mucho más sensible a todo este tipo de eventos que podemos tenerlo cada año, dos o tres veces al año. Y que creo que eso nos fortalece y nos permite dar un mensaje de seguridad a toda esta gente que nos visita y que decide pasar sus vacaciones con nosotros. Para Notivision, Perla Martínez. Se llevó a cabo una clase de zumba y cardio baile para acompañar el lazo rosa que se formó en la Plaza 28 de Julio, en la que participaron familias playenses y donde se entregó material de audio para apoyo a las clases de zumba y cardio baile que se realizan en los distintos domos de la ciudad. Las bocinas las entregó el presidente municipal, Mauricio Góngor Escalante, empleado del Carmen, y se entregó a los instructores participantes. Uno de ellos comentó a Notivision acerca de la clase que se impartió. Vamos a hacer una mezcla de todo lo que sabe hacer cardio baile, vamos a hacer tres segmentos para que se puedan mostrar cuestiones diferentes, para que se vea el trabajo de cada uno, buscando que como equipos, que como grupos, como grupitos conformen el grupote y sea algo que a la gente le agrade, la gente se divierta y se vaya satisfecha, amén de lo que se ha estado haciendo con lo de la zona. ¿Cuántos participantes? Treinta instructores. ¿Cuántos participantes? Treinta instructores que son los que están cubriendo todo Playa del Carmen y que desde las siete de la mañana hasta casi las diez de la noche están ahí duro y dale, buscando darles un poquito de alegría. Para Notivision, Perla Martínez. Y bueno, los invitamos a realizar una oración por todas las personas que se encuentran en los estados del Pacífico y usted, si tiene familia en esta área, pues bueno, se mantenga atento a los comunicados oficiales. Regresamos contigo, Zuleika, a Cancún con más información. Gracias, muy buenas tardes allá en Playa del Carmen y efectivamente, bueno, pues todos estamos atentos a la trayectoria de este huracán tan potente y bueno, lo que sí es cierto es que tanto en redes sociales, a través de los dispositivos móviles, bueno, pues se ha hecho una unión para hacer oraciones por nuestros hermanos allá en Jalisco y en donde estará tocando tierra este huracán. Vamos a la pausa, regresamos. Descubre nuestras tradiciones con la siguiente calaverita. Canal 10 ha difundido la siguiente noticia. Cuentan que en estas fechas las puertas suelen rechinar, porque la muerte está llegando y a las casas quiere entrar. Al prender la televisión, la parca estaba muy enojada, pues en todos los programas se burlaban de su llegada. En toda la península se mantenían informados, aunque la parca muy astuta en su venganza había pensado. Mis aguas me han enseñado que debemos regar las plantitas, porque ellas son parte de nuestra vida. Desde que pavimentaron esta avenida, me siento más seguro de transitar por aquí. Tenía tanto tiempo que no arreglaban tan bonito el centro y ahora puedo disfrutarlo con mi familia. Unidos en Quintana Roo, todo es posible. Gobierno del Estado de Quintana Roo, comprometido contigo. Regresamos con información desde la isla de Cozumel con Scarlett González. Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Zuleika? Muy buenas tardes. Te mando un afectuoso saludo desde la isla de Cozumel. En la información te comento que Humilde Campechano es lesionado brutalmente en el rostro y el Ministerio Público del Foro Común se negó a recibir su denuncia formal. Por otra parte, la venta de cocaína en escuelas secundarias ponen alerta a las autoridades y ponen evidencia que las dependencias encargadas de llevar talleres y pláticas no están siendo efectivas para alejar a los adolescentes de este mal. Vamos con toda la información. José Francisco Ávila Coral, de 22 años de edad, quien llegó a Cozumel hace dos meses para trabajar como Larife, fue brutalmente golpeado por un grupo de personas con la que se encontraba conviviendo en su domicilio luego de defender a su madre, a quien pretendían despojarla de su cartera cuando se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes. Y aunque la policía municipal logró detener al presunto agresor, quien salió libre después de unas horas al pagar una fianza de 600 pesos, su madre, Elena Martínez, que también fue detenida, no le daban la oportunidad de pagar una fianza y en el Ministerio Público del Foro Común se negaron a que interpusiera su denuncia formal, por lo que exigió a las autoridades hacer valer sus derechos como ciudadano y permitir renunciar, a quien le dejó unas lesiones en el rostro que tardan más de 15 días en sanar. Lo que pasa es que mi mamá estaba un poco tomadita y un muchacho se nos acercó con varias mujeres y yo no lo dejaba y nos robaron tarjetas de crédito, copel, 2500 en efectivo, un celular. ¿Las mujeres se golpearon o todavía muchachos se iban? El muchacho y las mujeres igual. ¿Le decías que le iban a hacer daño a tu mamá? Ah, sí. ¿Qué querían hacerle? La me la estaban jaloneando y yo no dejé. ¿Conoces a las personas? Sí. ¿Qué pasó después? ¿Hablas a la policía? ¿Los detuvieron? Pasó la policía y me vieron que yo estaba abajo. ¿Ya estaban golpeándote? Sí. No me quieren dar información. ¿Qué te dicen? ¿Que no hay nada? ¿Qué no? Grave y alarmante situación se está generando entre algunos jóvenes estudiantes de secundaria quienes no solo están comprando drogas como la marihuana, sino que también la cocaína está llegando a ellos a través de sus mismos compañeros, quienes son los que lo introducen y venden estos enervantes como la cocaína. Situación que fue descubierta en la escuela secundaria técnica José Vasconcelos, número 6, del turno vespertino, en la que dos niñas de 13 años que cursan el primer grado fueron sorprendidas al momento de la compra y venta de este enervante. La representante de la Secretaría de Educación y Cultura en Cozumel, Vanessa Gracia, habla al respecto, reconociendo que la menor consumidora no fue dada de baja y se le prestará toda la ayuda necesaria para salir de este bache que la tiene inmersa en el consumo de esta droga, mientras que la menor estudiante que se dedica a vender este producto ilegal fue expulsada de la institución y canalizada a las autoridades correspondientes como seguridad pública y el desarrollo integral de la familia, para que valoren su situación, ya que la madre y el tutor se niegan a ser parte del tratamiento que la pequeña debe iniciar con los especialistas, por lo que a partir del mes de noviembre los padres de familia deberán acudir de manera obligatoria a los cursos, pláticas y talleres que se les dotarán con más auge a los alumnos por parte de las diferentes dependencias, de lo contrario, los padres de familia que no acudan podrán ser canalizados a seguridad pública ante el juez cívico y aplicarles una sanción que de reincidir podrían parar a la cárcel. Bueno, en lo que se refiere a las escuelas, tanto para primarias, niveles de cuarto, quinto y sexto y secundarias, le estamos recibiendo el apoyo, siempre hemos recibido apoyo de las instituciones como el DIF, como el Centro Vive Diferente para todas las terapias que les dan a los niños con el psicólogo y también con el Centro de Integración Juvenil, también ha estado muy pendiente la regidora Margarita Vázquez de toda esta situación que se da con seguridad pública. Entonces, ya hay una programación desde hace unos meses con las escuelas, en las cuales los niños y jóvenes están recibiendo pláticas de diferentes tipos para que ellos tengan el conocimiento y tener las herramientas para poder saber que son este tipo de sustancias y no caer en estos casos. Este domingo se realizará la procesión y misa a la patrona y protectora del Parque Marino, la Virgen de Chancanap. Desde 1967 se lleva realizando esta tradicional festividad, en el que buzos agradecen a la patrona las bendiciones y protección. El proceso consiste en sacar del mar a la Virgen. Durante 15 días, la patrona es llevada a diferentes iglesias de la comunidad para ser visitada por los cristianos. En ese lapso de tiempo, también se aprovecha a realizarle una limpieza. La misa está programada a realizarse a las 11 de la mañana en el Parque Chancanap. Y es una tradición que hace un rato me enteré que viene viva esta tradición desde 1967 que el señor Ramón Zapata hizo como una promesa y sumergía en la Virgen desde aquel entonces y año con año el señor Ramón Zapata la sacaba, la limpiaba, la presentaba en diferentes lugares y esta tradición la ha seguido a sus hijos y ahorita ya participan los nietos del señor y gente de su familia. La semana pasada, hace dos semanas, se saca a la Virgen, la Virgen se limpia, se le quita el verdín, se le quita todo lo que pueda tener y se lleva a diferentes iglesias de la isla de Cozumel. Y el día domingo se traslada a la Virgen desde la iglesia Guadalupe hasta a Chancanap donde participan taxistas, participa gente de la localidad, se hace una misa en lo que es la Palapa de Chancanap y después de la misa se le da la bendición nuevamente a la Virgen por un sacerdote y se vuelva a meter la Virgen y se coloca en el lugar donde ha estado durante hace mucho tiempo la Virgen. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó para Canal 10, Yanire U. Esta es la información que se ha generado hasta el momento desde la isla de Cozumel, Zuleika. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes allá en la isla de Cozumel. En otras noticias, le informo que este domingo Quintana Roo no modificará su horario con la llegada del invierno. Para este domingo Quintana Roo no modificará su hora. No obstante, de ser necesario, se podría solicitar una nueva reforma al horario y se adelantaría otra hora, comentaron empresarios. Ya no tenemos ahorita mediciones para poder ya decir, vamos a pedir que el decreto estacional se reforme y sea una hora también en el verano para que estemos exactamente igual que Miami. Vamos a estar como Miami en invierno, pero en verano ellos sí tienen horario de verano. Entonces, diríamos, si los números arrojan que es necesario hacerlo, entonces se pediría que se reforme el decreto estacional. Ahorita, todavía no. La decisión se tomará el siguiente año cuando se puedan medir las consecuencias del cambio reciente. Y de ser positivo, la propuesta entraría para el 2017. Vamos a esperar al año que entra, porque además hay que hacerlo con un año de antelación. Entonces, estamos ahorita auscultando y preguntando a los sectores y cómo está la hotelería y esto, para ver si lo impulsamos, la iniciativa, que sería hasta dentro de un año, sí, sí, hasta 2016. ¿Hora en 2017? Sí, siete, hasta 2017. En la cámara, Luis Mas, para Notivisión, Linda Guad. En otra información, en las escuelas tampoco habrá ninguna modificación con motivo de que en el resto del país sí habrá cambio de horario. Durante la madrugada del próximo 25 de octubre entrará en vigor en varias partes del país el horario de invierno, el cual consiste en atrasar una hora las manecillas del reloj. Sin embargo, Quintana Roo no modificará su horario, pues recordemos que esta entidad mantendrá siempre el horario de verano. Ante esta situación, autoridades educativas hacen el llamado a los padres de familia a no caer en confusiones, pues todo Quintana Roo continuará con la misma hora y sin cambio alguno. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Karina Díaz. La iniciativa privada señala que las autoridades no están interesadas en combatir realmente la corrupción. Vamos a ver qué es lo que dicen en esta información. Con base en el diagnóstico que realizó la Coparmex sobre las consecuencias de la tramitología para aperturar un negocio, algunos restauranteros confirmaron que dentro del presupuesto se considera una caja chica para las dádivas que solicitan a los funcionarios responsables de diferentes áreas y obtener las licencias para el funcionamiento del comercio. Anteriormente podemos decir que es una prerrogativa que una caja chica de repente, y ahora yo creo que la mayoría de los empresarios ya tenemos que presentar un presupuesto para esos gastos adicionales que sin duda es un cargo más para los empresariados. Comentó que la excesiva tramitología disminuye la utilidad y aumenta el costo de la operación entre 5 y 20%. Si tenemos un gobierno bien gestionado, no necesitamos sacar 5 o hasta 10 veces la acta constitutiva con la poder de la representante y después todo el documento de unos departamentos que son propios del mismo municipio que tenemos que sacar para llevar uno a otro y otro municipio. Y con la digitalización debería ser todo eso más fácil y más rápido. Entonces lo que definitivamente es un problema para el empresario. En la cámara, Luis Mas, para Notivisión, Linda Wall. Vamos con Ivette Carreras, Tamerida, Yucatán. Adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer saludarlos a todos ustedes desde La Blanca, Mérida. Vamos con la información más sobresaliente acontecida hasta el momento. Les comentamos que al parecer el 2016 no será un muy buen año para el sector de la construcción. Esto manifestó Edgar Conde Valdés, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Yucatán. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Yucatán, Edgar Conde Valdés, advirtió que el 2016 era un año negativo para este sector ante los recortes presupuestales a nivel federal y estatal. Por supuesto, todas las obras de los tres niveles de gobierno son aplaudidas por los constructores. Eso genera un dinamismo en la industria, genera empleos. Y aprovecho el comercial para comentar que como cabra empresarial local siempre alzamos la mano para que a la hora de emitir los fallos, las dependencias, califiquen con mayor particularidad el hecho de que sean empresas locales, empresas yucatecas. Destacó que con las cuatro obras importantes que realizará el gobierno estatal para el próximo año serían un respiro para los constructores. El panorama del 2016 no es nada positivo, se ha visto, se ha platicado en realidad a las ocasiones. Lo que tenemos que hacer es estar preparados como empresarios que somos, que hemos estado en las buenas y en las malas, pegados a nuestros tres niveles de gobierno, ayudando con ellos para tratar de que este panorama se revierta y sea un panorama positivo en vez de un panorama negativo. Con imágenes de Adrián Castillo, Merlí Gómez, Notivisión. Y fíjese que durante la temporada de invierno se refleja un incremento en los decomisos que realiza la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente en carbón vegetal. En lo que va del año, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha decomisado y asegurado 400 toneladas de carbón vegetal, informó su delegado José La Fontaine Jamuy. Es desgraciadamente bastante común en el estado de Yucatán, ya que el propio estado y su flora es una zona donde se puede extraer este tipo de producto maderable. Hace algunas semanas se aseguró la cantidad de 42 toneladas de infracción, cerca de 43, por no acreditar la legal procedencia del producto. El funcionario federal indicó que los que se dedican a este comercio informal pueden ser sancionados hasta 40 mil salarios mínimos o pueden ir de uno a nueve años de prisión. Ya que quien comercialice de manera ilegal, sin acreditar la legal procedencia de un producto forestal, comete un delito contra la biodiversidad establecido en el Código Penal Federal y es de uno a nueve años de prisión. Se agrava si es una de la naturaleza protegida. La Fontaine Jamuy destacó que este producto, por lo general, es transportado a estados del norte. Y dijo que durante esta temporada de invierno es cuando incrementa la demanda del comercio ilegal de carbón vegetal. Depende de cuántas hectáreas sean lo que se está extrayendo. Y también depende de qué parte es legal, qué parte es ilegal. Nosotros simplemente no somos quienes manejamos la política forestal del país. Eso lo hace la Coneforo y la Semarnat. Nosotros vigilamos que cuando lo hagan, cumplan con la ley y tengan su documentación. Entonces, si nosotros aseguramos mil toneladas en un año, no quiere decir que ese sea un parámetro. Quiere decir que es lo que nosotros detectamos que no cumplía con la ley. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Georgina Vazelis, Notivision. En otros temas, y para poder concluir los trabajos del Hospital de Tecash, se pedirá al Senado se autoriza a aplicar recursos para finalizar esta obra. A fin de que se pueda concluir el Hospital de Tecash, que desde hace nueve años comenzó su construcción, el senador Daniel Ávila Ruiz presentó ante el Senado un punto de acuerdo para que se destinen los recursos necesarios para terminar este nuestro comio y ponerlo en operación. Recordó que aunque durante la gestión de la prista Ivón Ortega Pacheco se destinaron varios millones para su conclusión, hasta el momento la obra está detenida. La gestión de Ivón Ortega Pacheco se le dieron más de 120 millones de pesos para concluirlo. No lo terminó. Terminó Ivón Ortega ahora después de tres años de la administración de Rolando Zapata Bello. Pues prácticamente no se ha concluido. Hace algunos meses atrás estuvo la secretaria de Salud Federal, Mercedes Juan, aquí en el estado de Yucatán, donde se comprometía ella a que el próximo año 2016 se estaría concluyendo y entrando en operaciones el Hospital de Tecash. El legislador indicó que para poder finalizar esta obra se requieren más de 180 millones de pesos, así como otros millones más para poner en funcionamiento. Nosotros estamos solicitando estos recursos de manera formal a la Cámara de Diputados, para que la Cámara de Diputados se etiquete estos recursos y por fin se concluya el Hospital de Tecash. Yo creo que es de suma importancia la entrada en operación de este hospital, puesto que desgraciadamente en esta época tenemos una epidemia muy fuerte de dengue y de chiquinguya. Y pues si estuviese operando el Hospital de Tecash en estos momentos, pues muchísima gente yucatecos del sur del estado estarían siendo atentidos inmediatamente en este hospital. Agrego que espera que se otorguen los recursos lo más pronto posible, a fin de que los habitantes del sur del estado cuenten con mejores servicios en materia de salud. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivision. El director del Instituto de la Educación para Adultos del Estado de Yucatán, Juan Carlos Cervera Pavia, informó cuál ha sido el resultado que han obtenido en estos tres años en materia de alfabetización. En estos tres años de gobierno se han logrado alfabetizar a 46.000 yucatecos, y un total de 100.000 que se tenían registrados, informó el director del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán, Juan Carlos Cervera Pavia. El funcional estatal comentó que de estos 100.000, 50.000 son mayablantes, y aunque es una cuestión que permea en los 106 municipios del estado, es aún más notorio en comisarías de los municipios de Tecash, Ticimín y Tatiú. Esto es algo histórico, es un número que nunca habíamos logrado en la entidad, y esto lo estamos haciendo gracias al esfuerzo de todos los que hoy nos acompañan en este comité, porque este es un problema en el cual necesitamos la suma de voluntades, necesitamos cada vez más aliados, y sobre todo estamos apostándole a los jóvenes. Sin embargo, nosotros a través de las 14 coordinaciones de zona, los 120 técnicos docentes, y los varios miles de asesores voluntarios, porque no son empleados formales del instituto, dedicamos tiempo para buscarlos, pero más que nada convencerlos de la utilidad, y de la importancia que es el aprender a leer y a escribir. Comentó que en Yucatán, en comparación con otros estados, se encuentra por debajo de la media nacional, ocupando el número 13 en cuanto a rezago educativo. Son lugares que tienen Guerrero, Oaxaca, Chiapas, nosotros afortunadamente dentro de la grave situación no estamos en los últimos lugares. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Georgina Vazelis, Notivision. Esta ha sido la información más sobresaliente acontecida hasta el momento. Regresamos con ustedes hasta Cancún, deseándoles que tengan un excelente fin de semana. Gracias, muy buenas tardes en Mérida, Yucatán. Antes de despedirnos, bueno, pues ya mucha gente se prepara para el Día de Muertos, para celebrarlo, conmemorarlo, y bueno, aquí le presentamos algunas de las tradiciones que se llevan a cabo. El Janal Pichano, comida de las ánimas, es una tradición del pueblo maya que se lleva a cabo para recordar de una manera especial a los amigos y parientes que se adelantaron en el viaje eterno. Es un acontecimiento especial para los deudos de los difuntos, pues saben que, en estos días, del 31 de octubre al 2 de noviembre, las ánimas reciben permiso para visitar a sus familiares. El primer día se dedica a los niños y le llaman el Janal Palal. El segundo día, 1 de noviembre, está dedicado a los adultos muertos y le llaman el Janal Nukchuch. Y el tercer día es el Yu Anal Pichaknov, llamado por algunos lugares Misa Pichán, ya que en ese día se aplica una misa dedicada a las ánimas, por lo general en el cementerio de la población. También se acostumbra principalmente en el interior del estado, que los niños usen diariamente una cinta de color rojo o negro en la muñeca, a fin de que las ánimas no se los lleven. También se acostumbra a amarrar a los animales de la casa, porque podrían ver las ánimas o impedirles el paso hacia el altar. La tradición incluye varios ritos, pero el principal consiste en poner una mesa que funciona como altar, alumbrada con velas de cera, debajo de los árboles del patio y cerca de las sepulturas de los familiares, donde se colocan el atole, los pibes, el mugbipollo, jícamas, mandarinas, entre otros. Todo lo anterior es adornado con veladoras, flores, ramas de ruda y las fotografías de las personas fallecidas. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Con esta información nos despedimos, gracias por habernos acompañado, lo espero mañana, el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!